...sobre el derecho fundamental de las personas con diversidad funcional, intelectual y desarrollo a su bienestar sexual. Gracias, presidenta. Señorías, señor consejero, en Ciudadanos, creemos que es justo, muy justo, reconocer el valor de la igualdad, la no discriminación y la diversidad humana. Igualdad, no discriminación y diversidad humana presenten la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que siempre nuestro grupo trae a la Cámara o a la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad. Esa convención que algunos miembros de su... no particularizó en usted, pero algunos miembros de su bancada, pues siempre nos dicen que las estamos recordando y las seguiremos recordando. O cuando a veces también el Partido Socialista reinterpreta esa convención cuestionando las preguntas que hacemos en comisión sobre vida independiente. Señorías, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad en este Pleno, yo creo que usted lo sabe, también, señor consejero, se celebró un pleno muy especial, diputados por un día. En ese pleno, casi 300 personas con diversidad funcional, intelectual y de desarrollo de Plena Inclusión Madrid trasladaron sus preocupaciones y sus peticiones a los diferentes grupos parlamentarios. Entre otras cosas, uno de los temas fue la sexualidad y la afectividad de las personas con diversidad funcional, intelectual y de desarrollo. Y destacaron dos aspectos. Que la sexualidad y la afectividad de las personas con discapacidad intelectual o desarrollo sigue siendo un tema absolutamente invisible y que es necesaria la educación sexual para ellos, las familias y los profesionales que les acompañan en su vida diaria. Incluso, con cierta sorna, alguno de estos invitados dijo que seguíamos, como hace 50 años, en el tema de la sexualidad para ellos. Señorías, ser una persona con diversidad funcional, intelectual o desarrollo implica pertenecer a un grupo de referencia. El sentido social de la discapacidad acaba con el efecto de la exclusión, como dijeron ellos aquí, exclusión de la afectividad, de su sexualidad, de su bienestar sexual y afectivo. Señorías, la transición desde minus-valía a pasando por la dis-capacidad tiene que llevarnos a la diversidad funcional. Y esto nos indica el camino. Hay que superar la visión de la sexualidad y la afectividad primero, con poca valía. Después, superar esa falta de capacidades para llegar a centrarnos en una persona singular en su funcionamiento, donde es la autonomía personal y su bienestar lo que está en cuestión y al centro de sus preocupaciones. Señor consejero, en este nuevo plan que están elaborando y aprovechando que ustedes están haciendo una acuestación de ideas para ponerlo en este plan de discapacidad. Reconoce la sexualidad como un aspecto esencial para las personas con diversidad funcional, usted ya me ha dicho que sí, y de desarrollo. Pero además, considera que la educación sexual, y esto habría que apuntarlo, incorporarlo, en las personas con diversidad funcional, intelectual y desarrollo, es fundamental para desenvolverse en la sociedad. Las personas con diversidad funcional, señor consejero, señorías, tienen derecho a su bienestar sexual. Son libres, iguales y diversas. Gracias, presidenta. Gracias. 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 Gracias.